hola hola bendiciones a todos espero estén bien bien aquí estoy cocinando voy a hacer un arroz una sopa de arroz y voy a hacer calabacita entonces aquí tengo ya el arroz porque ustedes saben que se tarda verdad para cocinar aquí lo tengo ya este son viendo un poco y aquí tengo unos chiles a jalapeños los voy a poner a dorar un poco estos van por separado no van a ir en el arroz voy a picar un poquito para que no vayan a saltar se le pica con un cuchillo unos piquetitos para que no salte tanto cuando esté dorándose así mire así le pica un poquito hace piquitos así para que no salte cuando lo vaya uno a dorar le vamos a poner entonces como les dije verdad que tengo ya el arroz tengo dos tazas y media de arroz lo lave muy bien lo escurrí que no tuviera agua y pues aquí lo tengo a este arroz le voy a agregar poquito tomate ya cortado aquí lo tengo y le voy a agregar cebolla cebolla pero la tengo aquí en este botecito está como en trocitos cebolla cebollita y luego ya pues le voy a agregar también un poquito de este con somate sabor a pollo eso le voy a agregar al arroz vamos a dejar que se doren este es arroz normal no es integral en un video tengo donde cocine el integral entonces aquí aquí tengo unas calabacitas que voy a son de estas calabacitas miren deje una para decirles verdad porque hay unas como color más clarito y más como gorditas verdad entonces pues las calabacitas tienen diferentes nombres verdad este en diferentes países le nombran diferente aquí la corte miren pero la corte no en cuadritos a la corte como en tiritas largas miren así a la calabacita le voy a agregar zanahoria 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 a chayote cortadito en cuadritos también la zanahoria en cuadritos únicamente la calabacita va como así larguita un poquito larguita le voy a agregar también ajo ya lo tengo cortadito el ajo tengo también tomate que le voy a agregar un poquito de tomate y le voy a agregar esta salsita esta es salsa de tomate fresadilla miren ya viene la cajita pero la probé y no no pica le voy a agregar dos cajitas pues aquí cocinando y platicando un poco les quiero comentar que que esta comidita que estoy haciendo que es arroz, sopa de arroz es calabacita la voy a ir a regalar entonces terminando de cocinarla la voy a ir a regalar esta la voy a agarrar es para una noble causa pero es regalada regalada ok aquí voy a agregar el tomate voy a poner el extractor voy a agregar el ajo disculpenme pero es que estaba caliente el aceite y puse el extractor un poco ahí agregue el ajo el tomate ahí mismo voy a agregar el chayote en trocitos miren este es el chayote ya cortadito todo está bien lavado y cortadito también voy a agregar la zanahoria que está en cuadritos miren todo todo junto aquí tengo la salsita la cebolla no tenía cebolla así entera no encontré en el refrigerador y como esto es como algo improvisado pero les quise mostrar verdad este como es que voy a cocinar aquí tengo la sal también este tomatito va a ser para el arroz la salsita la sal el consomate y la cebolla a este arroz le voy a agregar tres tazas de agua caliente pues si le falta pues le voy a agregar es que este arroz se cose bien rápido es bien suave este arroz la verdad no me toque que arroz era y como yo lo pongo en botes con tapa entonces no la verdad que no recuerdo que arroz era entonces aquí en esta sartén estoy sufriendo la zanahoria el chayote y el ajo y tomate tomate ajo 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 chayote y la zanahoria y ahí ya nomás le vamos a agregar la calabacita y la salsita salsita de tomate de sal y ahí ya se va a dorar aquí le voy a poner el tomate le voy a agregar cebolla cebolla viene como en en trocitos chiquitos le voy a agregar una copita lo pongo y 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 Como la zanahoria y el chayote son un poco más duros, entonces primero aquí vamos a estar sufriendo. Voy a agregar una poca de sal. Voy a agregar una agua. Tres patas de agua también se lo voy a agregar a las dos y así lo que le falta pues lo voy a agregar más. Bien. Voy a agregar una estafa. Dos patas. Dos patas. Tres patas. Es agua caliente. Tres patas. Tres patas. Tres patas. Tres patas. Tres patas. Y ahí lo vamos a subir este, el fuego. Ya que hierva, se lo chequea. Ya que sin ir a uno que ya salta un poco ya, es un poco grandito, pues ya le va a bajar uno. Así. Tres patas. Un poco más grasa de congregation. Voy a agregar un poco de aceite con la hicez. Lo voy a agregar. ¿Qué quina u otra atezarena? Le voy a poner una, que esté bien lista, dos, tres, tres cucharitas, sopera, ahora sí bien, vamos a tapar bien. Ok, aquí voy a agregar la calabacita, miren, todas las calabacitas, son tres calabacitas, porque le latiremos tres, de estas, miren, de estas calabacitas, están como delgaditas, pero como se rindió, se ve bastante, vamos a poner la calabacita. Por más rápido y más trágico, le dije, pues, le busco al refrigerador, a ver que hay, para ir a llevar esta comida, y también, con mucho amor, aquí cocinándola. Entonces, ahí le voy a agregar también cebollas, cebollas, esta cebolla friturada, y las cuales, y aquí, nada más, le voy a agregar la salsa, ahorita que se siente un poco lo que me va a quitar, y aquí, la salsa, y un poco de agua, y es todo, le colocamos de sal, y el blanco y el que me va a poniendo a todos, y aquí. Aquí por ciento. Aquí. Y ya está listo. Miren los chilitos Ahí van quedando Eso nomás lo voy a llevar aquí A ver si abre el chilito La calabacita es blandita No dura tanto en toser Miren que deli la calabacita Deli deli Miren que deli Y voy a poner otra cijerita de Con tomate al arroz Pero lo voy a dividir en agua Dos, otras dos cucharitas Agregue dos cucharitas del con tomate Al arroz Lo voy a agregar pero lo voy a mezclar con agua Y se lo voy a agregar Y se lo voy a agregar al arroz Y otro poquito de agua Y lo voy a agregar Me vio que hace más que ahora con esto. con esto vas a rezar vamos a bajar el fuego miren ahí está el arroz miren aquí está el arroz ya cocinando se refalza como venía pues así le voy a agregar la salsa a la calabacita miren con dos la salsa de tomate fresca vamos a agregar agua una salsa de agua esta chica ya está dos tazas de agua le agregué y pues así va a quedar ya nada más que hierva bien ya está por terminado voy a chocar los chilitos miren aquí están los chilitos bien ricos ya doraditos aquí los vamos a poner bueno pues así quedó así quedó de rico ya más un poquito que va a hervir y es una receta sencilla no cara porque no esto está muy sencillo lo que lleva los ingredientes pues miro miren 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 espero les haya gustado la recetita y pues ya no me voy a esperar que esté el arroz miren si se está sacando bueno pues ya saben arroz y calabacita muy rica miren ahí está la calabacita aquí está el arroz ahí le falta un poco y bueno aquí están los chilitos bueno espero les haya gustado y pues hagan la recetita y igual les deseo bendiciones que tengan un buen día adiós gracias 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 gracias